¿Cómo sonaría una canción si se hubiera basado en Minecraft? Paríamos jugar juntos ¡Beta la verba! Yo no tengo brazos, pero no hacen falta Solo un cabezazo, con eso ya me basta Llámame piro, Manuel, que todo lo devasta No sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta No hay nada que pare esta tromba Te van a caer meteoritos como bombas Eso que vuela no se llama avión Eso que vuela es un zombie volador